Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Seguimos con el Disney Infinity. Como habéis visto en el anterior vídeo, nos encontrábamos ya dentro de la fábrica en el planeta Geonosis. Y tenemos que encontrar ya al general Dejus y derrotarlo, y así completar la misión 4. Y bueno, vamos a ir por la puerta. Vamos a curarnos, aunque creo que tengo la vida a tope. Bueno, aquí tenéis al general, que está acosando a un mini-CTPO. Tenemos que rescatarlo. En la fábrica le ordeno que se retire y entregue el control de estas instalaciones. ¿Por qué cree que esto es obra mía? No tiene ni idea de lo que está pasando aquí, Jedi. Deja las espadas láser, cyborg. Venga por ahí, si se entreguen. Vamos a luchar contra él. Bueno, es un boss de lo más simplón, como veis. Simplemente, huir de él cuando hace sus ataques. Muy descortés, esto es. Y bueno, sobre todo, cuando hace estos ataques aéreos, cuando baja queda un poquito atrasado. Igual que cuando hace lo que va a hacer ahora. Es que viene corriendo con las espadas. Trabaja la vuelta con el ordenador. Y veis que normalmente siempre suelen estar aquí con la pared. A ver, entramos un pelín de piedra. Cuidado, como todos los que damos. Siente tu estresa. Me lo tira ese control. No manió 20 instos, pero no ha lo suficiente. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aprovecharé para cambiar de figura para que lo veáis Usaré a Sokatano Que es la chica Que creo que si no me equivoco es una padawan aún Pues aún es una Jedi Bueno, como veis aquí ahora aparecerá Creo que le daré un golpe Bueno, la alargaré un poquito más Para que lo veáis Bueno, lo dicho era simplemente darle un golpe Si hubiera esquivado Lo hubiera mandado yo, pero bueno Así he aprovechado para que veáis A otro de los personajes Bueno, ahora como se ve si no se escapa Cobarde ¡Entenedlo! ¿Qué ha hecho? Nunca entabla una batalla que no pueda ganar ¿Qué ha querido decir? Si el general no dirigía esta fábrica ¿Quién lo hacía? Maestro, este droide no es de los separatistas Pero estaba conectado a los controles principales Aquí pasa algo raro Soy la unidad de Tech Systems TD54 No puedes obligarme a hablar Conozco mis derechos Bueno, os dejo con la compensación Bueno, como veis tenemos que llevar al droide a... A Coruscant Bueno, de momento lo dejaremos aquí Ahí veremos las misiones Después detén la fábrica Encuentra y derrota al general Grebius Y después detén la fábrica Bueno Detendremos la fábrica Y ya que estamos lo haremos Para parar la fábrica Así que se han acabado los droide Y misión completa Bueno, ahora ya sí que lo dejamos aquí De momento Lleva el droide que has capturado El Consejo Yerai en Coruscant Debemos averiguar quién lo mandó a Geonosis Y qué están planeando En el planeta Geonosis Hay una nave en la zona de aterrizaje Y luego ya nos dirigiremos Hacia Coruscant Sin pasar antes Bueno, por una pequeña Por decirlo de alguna manera Una pequeña sorpresa Con las naves Y bueno, espero que os haya gustado No os perdáis los siguientes vídeos Y como siempre No olviden comentar y compartir Like y suscribiros Adiós Gracias 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 Gracias